Puerto Rico Arrullado por las prisas del Caribe En tu suelo vi la luz por vez primera ¡Ay, dale, 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 dale! Y orgulloso jibarito yo me siento De haber nacido en esta tierra que amo tanto Por tu suelo doy mi vida y no te miento Mi Puerto Rico, bella isla del encanto Por tu suelo doy mi vida y no te miento Mi Puerto Rico, bella isla del encanto ¡Ay, boricua, puertorriqueño! Eso es así, sobre todo mi orgullo es ser puertorriqueño ¡Ay, boricua, puertorriqueño! Antillano jibarito borinqueño Soy boricua, puertorriqueño Boricua lleno de alegría y felicidad que te grita así ¡Que viva, que viva Puerto Rico! ¡Que viva, que viva, que viva Puerto Rico, bella isla del encanto ¡Que viva, que viva, que viva, que viva Puerto Rico, bella isla del encanto! ¡Ay, boricua, puertorriqueño! ¡Corinco! Soy boricua, puertorriqueño Sobre todo mi orgullo es ser puertorriqueño Soy boricua, puertorriqueño Antillano jibarito borinqueño Soy boricua, puertorriqueño Boricua lleno de alegría y felicidad que te grita así ¡Que viva, que viva, que viva Puerto Rico, bella isla del encanto! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva Puerto Rico!